La Catedral de San Basilio La Catedral de San Basilio fue mandada a construir por Iván el Terrible en 1554 Obedeciendo a una promesa que había hecho años antes Levantaría un templo en el centro de Moscú si conseguía conquistar el Canato En realidad, la catedral está compuesta por nueve capillas independientes Dedicadas a cada uno de los santos en cuyas festividades Iván el Terrible ganó una batalla Al construir la torre central, el conjunto aparece unificado Según la leyenda, Iván el Terrible quedó tan maravillado con el resultado final Que ordenó cegar a su arquitecto jefe para que jamás pudiese reproducir nada semejante La veracidad de esta afirmación parece bastante improbable Y aquí Jaco Klepp aparece en las crónicas como constructor de otras iglesias Así como el cremín de Kazan Aunque puede que se tratasen de otros arquitectos con un nombre parecido Patrimonio de la humanidad El templo se convirtió en uno de los primeros en pasar a manos del poder de la Rusia soviética En 1923, en este lugar se abrió un museo de historia y arquitectura Y en 1929 se convirtió en filial del Museo Estatal de Historia A principios de los 90, se reanudaron los servicios religiosos del templo Así como en el altar lateral de San Basilio En 1990, el edificio pasó a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO Fórmate con Russian University Comenta, dale like y comparte con tus amigos